Bueno, era el partido que esperábamos. Esperábamos un Fenerbahce que viniese a apretar muy agresivo. Habíamos trabajado en diferentes opciones para jugar en corto, si no venían tan agresivo, para jugar en largo si venían más agresivos. Creo que el partido cambia con la acción del primer gol. Nos penalizan en una salida de balón y eso condiciona el resto del partido porque creo que no vas con la misma intensidad y con la misma actitud. Vas un poco con ese miedo en el cuerpo. Y luego el segundo gol viene en una acción de córner que habíamos visto, que habíamos trabajado. Cambiamos la manera de defender el córner para adaptarnos a cómo ellos atacan. Y es que, al final, ellos tienen un equipo que está construido para ser campeón de todas las competiciones que están disputando y tienen esa calidad y esa jerarquía individual que te marca la diferencia en ciertas situaciones. Y, bueno, una pena el tercer gol porque creo que si nos hubiéramos ido al descanso con ese 2-0 después de haber detenido el penalti, hubiéramos entrado con más energía, con más entusiasmo. Pero irte con 3-0 creo que fue ya una losa muy muy grande para afrontar la segunda parte. Ellos encontraron muy a gusto, hicieron cambios, entró gente más fresca, gente nueva. Era difícil porque juntaban mucha gente por dentro y, bueno, nos costó en la segunda parte recuperar el balón, tener el balón porque ellos nos encerraban en nuestro campo y recuperaban muy fácil después de perder el balón. Karol? Réalcán Aslında maça çok fena başlamadığımızı düşünüyorum. Ben ta ki 1. gole kadar. Aslında maçın başında hissettik. Fenerbahçe'nin ne şekilde bir baskı yapacağını gördük. Önde baskı, özellikle Salahe'nin Efecan'a, bizim oyun kurulumuz sırasında baskıya gitmesi, ne tarz bir oyun anlayışına sahip olduklarını bize gösterdi maçın başında. Yani adam adama baskı yapılacağını çok net bir şekilde gördük. Todos tenemos que irse a hacer para todo el acuerdo. Vamos a ver el ejemplo de que cuando nos ha dejado menos que ударarle, nos hacemos un poco más bien, nos hemos te talkando de tu piezas. Antes de hacer la base de la base de tu pieza, vamos a hacer una mano a la base de la base que trabajábamos. Durante esta la base de la ésta. Yo creo que va a la vez y después de eso. Eso es que se trió la base de la base. La Argentina va a convertir la gol. ¿Cuál es el gol? ¿Cómo se llamar? Yo creo que hay dos puntos para explicar eso. El primero, que somos un equipo en construcción. Hemos cambiado muchos jugadores y los jugadores que han llegado nuevos todavía necesitan tiempo. Ahora vamos a tener ese tiempo, con el parón de la fecha FIFA creo que vamos a poder utilizar el tiempo para terminar de acoplar a los nuevos jugadores en el equipo. Y luego, es que no es fácil jugar contra un equipo como Fenerbahce hoy, que te aprieta de esa manera, que te viene mano a mano. Nosotros el año pasado no enfrentamos equipos que viniesen mano a mano como vino hoy Fenerbahce, hombre a hombre. Sanırım bunun iki farklı nedeni var. Özellikle bugün özelinde konuşacak olursak. Birincisi biz henüz kurulumda olan bir takımız diyebilirim. Çünkü geçtiğimiz senelere göre transferlerimiz bu sene çok çok son dakika geldi. Oyuncuların takıma adapte olması, bizim oynadığımız futbolu adapte olması biraz zaman alabiliyor. İkinci nedeni de bugün, az önce de bahsettiğim gibi Fenerbahce çok net şekilde baskı yaptı, adam adama baskı yaptı, yoğun bir baskı yaptı. Geçtiğimiz senelerde bize bu şekilde baskı yapmaya cesaret edebilecek takımlar olmadığı için belki biraz daha farklı gözüküyorduk. Yo hablo por lo que siente Francesco en este caso. Y para mí es fácil hablar porque sentimos todo el staff, el fútbol de la misma manera. No es barato o es caro. El año pasado hicimos casi dos puntos por partido jugando a esto contra todos los equipos del campeonato. Lo que pasa es que esto necesita tiempo de trabajo, necesita que acompañen ciertos resultados para poder asentar la idea. Y creo que estamos en el camino. Y repito, esto es lo que nos ha llevado a ganar muchos puntos, también a perder puntos, pero no se trata de ser más humilde o no. Se trata de hacer lo que uno siente. Y nosotros creemos que con esta forma de jugar es como vamos a conseguir las victorias. Y los puntos que al final nos van a dejar más arriba en la clasificación es que es difícil hacer algo en lo que no crees. Cuando no crees en otra cosa no lo sientes y el jugador es el primero que siente que estás haciendo algo en lo que no crees. Y creo que eso no funciona. La experiencia nos dice que no funciona. De todas maneras creo que hoy supimos adaptarnos a un rival en el momento sin balón. Hicimos cosas diferentes de las que venimos haciendo. Pero cuando juegas contra equipos como Fenerbahce con esa energía que tienen, con ese ímpetu, con esa rotación de jugadores, pues es difícil. Sí, es difícil. B quite bien. Fenerbahçe gibi bir takımla oynadık bugün, özgüveni yerinde, enerjisi yerinde, kadro kalitesi belli, rotación kalitesi belli, giren oyuncular, çıkan oyuncular elbette çok fark yarattılar. Aslında böyle büyük takımlara karşı ya da diğer takımlara karşı farklı bir futbol anlayışımız yok. Bizim futbolumuz ve bunu oynamaya devam edeceğiz.